Las sabras vacías te aclaran de mi soledad Un sábado perdido en la calle te he visto llorar Te pregunté tu nombre y milagros no fue la verdad Supuse que mentías en vano y la dejé pasar para darle fe Hasta el suelo cruel, aceitado, carrucer No soy de esa tribu que vive en la necesidad Tal vez sin mis rimas no tenga nada que contar La risa de la cenicienta no tiene valor Y sé que después de las doce volverás a la pensión con alcohol De frente a la estación de San Martín perdí todo el dinero No sé si es lo que quiero pero me haces tan feliz Al menos una hora déjame Leonora Creer en mí, creer en mí Creer en mí Te vi comprando una noche y te perseguí Llegué hasta la puerta y de largo tuve que seguir Para animarme tomé pastillas con vermú Pero clausuraron tu belleza con mi espíritu Espíritu Frente a la estación de San Martín perdí todo el dinero No sé si es lo que quiero pero me haces tan feliz Al menos una hora déjame Leonora Creer en ti Creer en ti Creer en ti Gracias Matías Villavicencio con nosotros Bueno, viste que la gente atrás, cuando la gente se queda atenta escuchándote Está bueno, quiere decir que gustó Sí, mete presión Mete presión, ¿no? Viste la cantidad de gente que hay acá atrás encima es terrible O tal vez sea que cuesta entender lo que hago, ¿no? Lo que cuento Pero bueno, vos estás acostumbrado porque lo haces en público Sí, 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 esto hemos tocado así En este tiempo he tocado en algunos bares Pero ahora se viene una fecha muy importante ¿Cuándo es? El miércoles que viene en El Abasto, en El Emergente Ajá, ¿vas a estar ahí? Sí, voy a estar presentando el demo, algo bastante serio 15 miércoles, ¿no? El miércoles 15 A las 11 de la noche La entrada es gratis, así que Está todo el mundo invitado Sí, todo el mundo Ahí está, se presenta el 15 del 1 en El Emergente Me da vos querido Es en El Abasto, ¿no? Sí, en El Abasto En Gallo 333 Bien, perfecto Ahí vas a estar entonces presentando tu música Sí, la música de mi demo, algún tema nuevo Tal vez algún poder ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo se te ocurrió salir a la vida a cantarle? Y la verdad que tenía muchas cosas que expresar, ¿no? Y hay gente que la expresa en una charla Hay gente que la expresa con la música Haciendo poesía Bueno, mi manera es esta ¿Compones vos, todo vos? Sí, sí, la verdad que sí Hasta ahora vengo siendo así Hasta que alguien componga por mí, ¿no? Claro, que digas Bueno, ahora me relajo y canto directamente Pero está bueno hacer tus propias letras Hacer la música Creo que la cultura es eso Dicen que disco es cultura Así que la música es un arte Que se basa en expresarse Hablaba con un amigo que a mí me encantaría saber de música El que sabe de música es como que sabe otro idioma Porque ese otro idioma tenés que aprender un montón de cosas nuevas Pero yo pienso que no es aprenderla Sino que te nace y lo disfrutás cuando lo haces Claro, es una pasión, ¿no? Es una pasión, como puede haber pasiones malas o buenas Es una pasión creo que bastante saludable Sí, pero está bueno porque se puede comunicar todo lo que decís, ¿no? Hay gente que por ahí no habla en la casa Es verdad Y canta Claro, sí Con expresiones artísticas puede hacerse escuchar por lo menos Me encanta Bueno Matías, te escuchamos a hacer uno más Después me meto, me tirás fechas Las redes sociales para que la gente se comunique ¿Qué hacemos ahora? Vamos con un tema para que nadie se tome a mal Soldados Soldados Y es para los fanáticos que estamos hablando recién Perfecto Después tenés que hacer el tema que le dedicaste a tu hijo El que le dedicaste a tu hijo lo vas a hacer Y lo que pasa es que es un tema instrumental No podía ser Es instrumental No, bueno, entonces vamos con este Vamos con soldados Vamos, escuchamos Me dicen que miramos diferente Me dicen que cambiaron nuestras mentes Pero no quiero, no quiero hoy cambiar Y renegar es mi personalidad Me dicen lo que tengo que decir Me dicen lo que tengo que opinar Pero no quiero, no quiero opinar Sin conocer a fondo la verdad No le creo a tu fanatismo No le creo a tu socialismo No me cantes esa canción Que no me llega al corazón Porque yo no soy tu soldado Uh, yo no soy tu empleado Uh, militan por la igualdad social Y sus mujeres no los dejan respirar Y sus mujeres no los dejan respirar Una es el verdugo del amor Y te callas Y te callas La otra La otra Yo no soy tu empleado Yo no soy tu empleado Uh, yo no soy tu soldado Uh, yo no soy tu empleado Soldado, Matías Villavicencio Que está presentándose en De 1 a 5 Vamos a mostrar el disco Lo voy a abrir de nuevo Para que la gente lo vea Este no se puede comprar Es el demo Es el demo Bueno, lo mostramos Por ahora no Ya vas a tener el disco a la venta Seguramente Lo doy vuelta Ahí está Que tiene estos cinco temas Y lo voy a abrir A ver, un toque Si lo puedo abrir Disculpen, ahí está El demo Está bueno tener esto en tu mano, ¿no? Una vez que lo tenés listo Y la verdad que es una satisfacción muy grande Es una alegría Sí, sí, sí Está bueno porque está todo disciplinado por mí Tanto lo que está grabado en él Está todo grabado también en mi casa Monté un mini estudio Así que está bueno, sí, sí Me siento muy satisfactorio Al tenerlo en la mano Está bueno arrancar de abajo Bien de a poquito Despacito Ir creciendo Pasito a paso Está bueno Y sí, sí La verdad que sí ¿Tiene satisfacciones? Demasiadas Demasiadas Te digo las dos cosas están buenas Que te agarre alguien y surgir así de golpe Está bueno Pero me parece que esta es una manera más linda Y sí, es un poquito más sufrida, ¿no? Como hace siempre el paupérrimo Pero cuando llegas lo agradeces Sí, obviamente Sí, sí, sí Es una satisfacción muy grande Mati, ¿cómo hace la gente que se quiere comunicar con vos? Que te quiere escribir a través de Twitter De Facebook Le busca por nombre Matías Hernán Villavicencio Es mi nombre Y Twitter también Villavicencio Me apellido Así que muchos no hay tampoco Villavicencio MH Sí Matías Arroba Villavicencio MH Y si no en Facebook Villavicencio MH también También lo vimos, sí Lo buscan así Hay alguna página para escuchar los discos Así también online Bandcamp MatíasVillavicencio.bandcamp.com También ahí lo pueden escuchar Si no en YouTube Y mañana vas a ver esto Ahora Lo que está pasando ahora Y en YouTube en YouTube en el YouTube de C5N Así que Sí, sí, la verdad que he visto bastantes videos Mati, ¿hacemos otro para cerrar? Dale, ¿qué hacemos? Vamos con un tema que está pensado para la gente La pobre gente que murió en la tragedia de Once Y espero, bueno, que les guste y que sea con respeto más que nada, ¿no? Voy a acomodar un... Dale, acomode tranquilo ¿Cómo se llama la canción? Mujeres, hombres y viceversa Acá está Es el último tema Te escuchamos Gracias Matías por venir Muchas gracias por la oportunidad Y por el espacio que dan las bandas La verdad es muy lindo Por favor, muchas gracias MatíasVillavicencio en 100 de 1 a 5 Vamos Los sordos pasajeros desde un tren Todo maltrecho Desfilan muy al borde del andén Para entrar primero Niñas embarazadas dibujan Este paisaje Y el odio por las venas me contrae Todo es difuso Y dependemos De un montón De ciegos acomodados La corrupción Te invadió Hasta te sangran las manos Me apoyaré en las paredes De las convicciones propias Y llegué a la conclusión La felicidad es barata Amor, salud Y poca plata La justa para envejecer Etínicamente bien El aire se lleva al instante Tu traje me pesa bastante Las cartas derraman sal Y nadie quiere mezclar El tiempo nos divide en sueño En dos Polos opuestos Anhelos con recursos de cartón No es muy precario Sabes que ya me cuesta caminar Dame un consejo Sabes que mi ilusión no se esfumó Pero está tan lejos Si negociar siempre fue De pobres para otros pobres En el afán De subir A la cima Con un trote Y el ascensor está repleto Solo queda intentarlo Escalón por escalón La felicidad es barata Amor, salud Y poca plata La justa para envejecer Etínicamente bien El aire se lleva al instante Tu traje me pesa bastante Las cartas derraman sal Y nadie quiere mezclar Desde el campo feroz A la gran ciudad Se agudiza el placer Por el bienestar Bañados en sudor Y en cada lugar Conocés el placer De solo empatar De solo empatar De solo empatar De solo empatar La gloria De solo empatar Y en cada lugar De solo empatar Y en la puntada De solo empatar De solo empatar ¡Gracias!